cosas así que vamos a ver muy buenas a todos chicos que hay que hablar bienvenidos al canal de gaby de tweet y de youtube en lo que sea donde estoy viendo esto y bienvenidos a un nuevo vídeo comenzamos un nuevo let's play let's play de la net gem el primer let's play se me está acabando la batería muy top pero con muchísimas ganas de comenzar este daily life con muchísimas ganas por cierto y que este juego ya os digo yo que de los mismos creadores que de as island y que es totalmente diferente totalmente diferente pero ciertas cosillas se van a recordar a ese de as island que para mí fue un juegazo me lo pasé bastante bien con la primera entrega y con un final que fue bastante duro a mí me costó muchísimo coger al hijo de puta ese y solo es de ver ese momento de la onu marca de hola de ya de todos ah vale pues ahí está muy bien así que le vamos a jugar campana más allá nueva partida por supuesto visor activado inicio del informe información del sujeto gadir suleiman político local contratado para mantener el orden tras el estallido del virus de su hermano hassan murió en un incidente relacionado con la enfermedad antes de que pudiésemos evacuarlo suleiman culpó al sai de la muerte de hassan robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el sai dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo información del sujeto el expediente robado se da el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus si se implementa en su estado actual la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica además el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del vídeo su uso provocaría innumerables pérdidas humanas hay que recuperarlo más información estado actual suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos con instrucciones de publicar si así se le ordena estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad para impedir que se publique el archivo las interferencias no afectan a tu radio del sai es tu comodín no la pierdas desde entonces suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan repetimos tienes que encontrar a suleiman y localizar el expediente para salvar a la humanidad de una catástrofe sin precedentes es yo te dije que no era un paracaídas de suministros rompen de las piernas y llevárselo a raíz ¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Calla! ¡El ruido nos atrae! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Hay que sacarlo de la calle! ¡Abré la puerta! ¡Abré! ¡No! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Abré! ¡No! ¡No! ¡Torre! ¡Aquí Jade! ¡Preparad la enfermería! ¡Un mordisco en el brazo! ¡Mierda! ¿Amir está herido? ¡No! ¡Amir! ¡Ha muerto! Vale, estáis diciendo que se oye más al juego. No te preocupes que ahora voy a bajar el volumen del juego y todo eso, ¿vale? Así que no os preocupéis. ¡Mierda, tío! ¡Vaya comienzo! O sea, nos han ayudado dos personas. Y... ¡Han mordido a una! Y nosotros también estamos mordidos. ¡Ciudad de Harran! ¡Encuentra a Zuleiman y intercepta el archivo! ¡Mierda, tío! ¡Que comienzo! Vale, voy a cambiar esto. Vale, ¿estás preparado, chicos? ¡Vas allá! Ahora lo cambio todo, ¿vale? ¡Pellízcale tú! ¡Tienes miedo! ¡No tengo miedo! ¡Pues pellízcale! ¡Ha parpadeado! ¿Qué? ¡Ha vuelto a parpadear! ¿Y si es un zombie? Vale. ¡Zombie! ¡Corre! ¿Se me oye bien ahora, chicos? Espero que sí, ¿eh? Digo yo que ahora se me oye bien. Lo voy a comprobar, yo. ¡Mierda! ¡Mi cabeza! ¡Hostia, eh! ¡Fu! ¡Fu! ¡Hostia, tío! Es que... Es que... Llamarme tonto, pero es que se ve que te cagas. O sea... ¡Pff! ¡Pff! Es que, tío, si es que... ¡Hasta la manta, tío! Es que... Es que cojo la manta y me la pongo aquí. Si es que parece de verdad. ¡Hostia, tú qué bueno! Muy bueno, muy bueno. A ver... ¿Eh? A ver, aquí pasa esto. Y lo mantienes... Agachamos... ¿Vale? Ah, se salta de R1. Esto es en una zona segura. El de R2. Se salta aquí. Y se agacha aquí. Vale. Vale. Había unos niños que nos han despertado. Y... Y se han ido. Se han asustado. Por lo tanto, estamos en una zona que parece segura, como dice aquí. Entonces tiene que haber gente. Porque no hay que ver que nos hayan cogido... Ah, bueno, claro. Es que nos cogió la chiquilla esa. Hostia, meca, tío. Esto está genial esto, ¿eh? A mí me está encantando. Y eso que no he hecho nada todavía. ¡Ay, la raspita! Mira mi gatita. Qué bonita ella. Me encanta, tío. Uf. Qué oscuro. Paso, paso, paso. Abrimos. Vale, ahí están los niños. Bueno, chicos. Pues... Uf. Primeras impresiones. Esto se ve de lujo. Y supongo que lo estaréis viendo igual de bien. Vamos. Es que se ve de lujo. Bueno, a ver. Comentarios que tenemos por aquí. Me está diciendo que el mundo se pondrá así cuando yo deje el mundo. No lo voy a dejar, ¿eh? Por favor. No, no, no. No sé. Ya sé que queréis perderme de vista. Que no me queréis ver más veces. Pero de momento os aguantáis conmigo. Sí, ya se oye bien, Gaby. Estoy en representación de Level Go. Que es un chaval muy majo. Level Go. ¿Usted quién es? Ese Gaby. Dice Lager95. Ya habéis visto sus comentarios. E-mail. Hola, Lager. ¿Qué pasa, Dani? Pues aquí, nada. Gaspita. Oh, my God. Bueno, chicos. Casi 10 personas en directo. Estabas hablando de mí, ¿no? Estabas hablando de mí, ¿no? Madre, tío. Estabas hablando. ¿Dónde está la habitación 190? Arriba. Hostia, tío, ¿eh? Joder, ¿sabes? Es que es buenísimo. Vale, todavía no tengo ningún... Vale, dale, niño. A ver, a ver, a ver. Ahí, ¿qué hace? Ahí se para. Hostia, este es buenísimo, ¿eh? Están muy bien. Bueno, pues venga, vamos a la habitación 190. Que es donde nos han dicho que estaba arriba. Vale. Tengo que cambiar... Lo que sé. Un momento. Que tengo que cambiar la cámara porque no veo el minimapa, tío. Claro, no veo el minimapa. Superior izquierda aquí. Claro. Claro, claro, chiqui. Ahora sí. Es que no veo el minimapa, tío. Es que soy tonto. Lo pongo aquí en el lado. Vale, claro, chiqui. Pues a ver, tenemos que venir aquí. ¿Aquí? Sí, ¿no? 31, tío. Que me llamo Gaby. Tete. Muy bien, abrimos. Y cerramos. Aquí tenemos una tabla con el jefe. Vale, muy bien. Hostia, ¿eh? Contelo y todo, colega. ¿Dónde está el jefe? No, por aquí no. Botiquín, cosi... Ah, mira, está ahí. Es este el pavo, el jefe. Oye, estoy buscando al... ¿Eres el jefe? ¿Qué? ¿Soy muy joven? ¿Tienes algún problema con mi edad? No. ¿Querías hablar conmigo? Así me gusta. ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en... ¿Una especie de refugio? Lo llamamos La Torre. Brecken y sus corredores lo pillaron hace un par de meses. Y estamos aquí desde entonces. Cogemos suministros, buscamos comida y rescatamos a gente. Ya, quería darle las gracias a esa chica. Bien, porque si no fuera por ella, ya estarías mordisqueando a alguien. Por cierto, tu anticina quedó hecha polvo. Tu radio fue lo único que Jade logró salvar. ¿Me la puedes devolver, por favor? Claro, porque él lleve con una munición. Tío, de verdad, te aseguro que no. Claro, y viene con una misión. Y trabaja como una especie de organización. No tengo tiempo para tus gilipolleces. He perdido el contacto con uno de los nuestros por la mierda de radios que tenemos. Hazme un favor. No quiero volver a verte ni a ti, ni a tu querida radio. Así que vete a otro sitio a hacer algo útil. En la torre no queremos ni capullos, ni vagos. No pensamos nada bien con esta gente. Oye, no es justo. No soy vago. Es que, oye, jefe... Calla. El tipo del que te he hablado está en el piso 13. Pero es como si estuviera encerrado en una mina. Vuelve más tarde. Piso 13, vale. No sé en qué piso. Yo no soy el jefe. Soy muy joven, ¿no? Soy Rahim. Brecken es quien manda aquí. Pues no hemos estado buenas migas con el colega Rahim. Pues no, para nada. Vamos a ver. Estaba viendo bastantes cosas. Ya he estado viendo unos cuantos gameplays de este juego. Y aquí lo que tienes que hacer es buscar por todos lados. Puede ser un poco pesado cuando lo estás viendo, pero lo tienes que buscar. Yo... No soy vago. Claro que sí, hombre. Tú no eres vago, chiquis. Y tú y yo estamos conectados. Vamos. O sea, tú... Yo no soy vago. Entonces... Ah, pisé 19. Entonces tenemos que bajar. ¿No? No, no, calla. El reloj dice que subimos, claro. ¿Qué hacías tú cuando empezó todo esto? Vale, vale. Hostia, eh. Pues esto está súper genial. Vas a ver en los comentarios. Eh... Nos dicen... ¿Qué nos dicen? Dembabarra pitan un juego... Un juego en solitario. Un top, simplemente. Se me fue un momento de la conexión. Eres 31 años. Ya está. Gabi, esto no era un preguntas y respuestas. No, para nada. Ya de preguntas y respuestas lo subo mañana. Yo no he dicho en ningún momento que esto lo fuera a hacer. Sino que quería jugar a este juego con todos vosotros. ¿No? Aquí vivo. ¿Dónde crees que vas? Al piso 13. A buscar unas cosas para Rahim. ¿Al 13? Mierda. Te toca hacer el trabajo sucio. Pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro. ¿Verdad? A ver, claro. Hay que ganarse la confianza de esta gente. Así que... Porque, claro. La hemos liado bastante. O sea... Fíjate que es una putada, ¿sabes? Porque... Nos hemos cogido la antigena de otra persona. La antigena es como que cuando un zombie... Te ataca. O te infecta. Pues la antigena lo que hace es... Que los efectos se retrasen un poco, ¿sabes? Habla Crane. Hace 70 horas que esperamos el informe. ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio. No te preocupes. No me han descubierto. Aún no he establecido contacto con la torre ni he confirmado la identidad. Me estoy integrando. Recibido. No tenemos mucho tiempo, Crane. No lo olvides. Una cosa más. Me han mordido. No tengo síntomas. Pero me dicen que estoy infectado. Pues espero que hayas conseguido algo de antigena. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! Tío, me has conseguido. ¡Oh! Ahí está. Vale. L3 para la prensa. Vale. Hostia, pues ¿sabes qué es bueno de este juego, tío? Que es lo que no me gustaba para nada en The Ice Land. Que tú corres ahora sin límite. Cinta americana. O sea, tú vas ahora a sprintar sin límite. Pero es que The Ice Land era la que te cansabas, tío. ¡Venga, tío! ¡Uh! ¿De veras es necesario? ¡Vamos! ¡Uh! ¡Pedate de bofito que lo hemos metido, compañero, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Qué grande! Hostia, ¿tú lo habéis visto? Ahí se ha puesto nuestro motion al... ¡Uh! ¡Oh, my God! Me están diciendo que si puedo por Skype. Tengo que deciros que no, ya que, bueno, es un let's play. Quiero estar a tope con este juego aquí. Vivirla a tope. Y yo creo que hablando por Skype, con la gente me desconcentro un poco. Y no disfrutaría a tope el juego. Pero, bueno, un día de estos hablamos por Skype cuando queráis. Madre mía, chaval, ya acabáis de ver el opción que lo hemos metido, colega. Quedáis ahí, chiquis. Vale, ¿estás bien? Vamos. He cortado el brazo. Intentando escapar de él. Dios. ¿Tenías que matarlo? No, si queréis. Maldito sé. Era... Era mi hermano. Quería verlo. Por eso vine aquí. Tranquilo, ya pasó. Voy a pedir ayuda. Rahim, aquí Crane. Estoy en el piso 13. Oye, tu amigo está muy jodido. Se ha encontrado con un zombie. ¡Oh, mierda! ¿31? ¿Has ido a por Mark? ¿Estáis... ¿Estáis a salvo ahí? De momento, sí. Vale. A ver, este nuevo es mambo. Voy a enviar a Elena. Cuida de Mark. ¡Hostia, tío! ¡Uh! ¡Madre, tío! Yo ni loco más el cono de estos. O sea, ni loco, ¿eh? Ni loco, te lo juro. ¡Guau! ¡Chavai! ¡Qué pasada! No te muevas. Elena estará aquí enseguida. Gasas. Tienes que encontrar gasas. Y alcohol. Combínalo. Detendrá la hemorragia. ¡Date prisa! Tú cálmate, ¿vale? Ahora vuelvo. Es que también, tío. Eres tontísimo. Te digo por qué. O sea, ya sé que es tu hermano y tal. Pero tampoco, ¿sabes? O sea, no se da cuenta lo que está pasando ahora mismo. Lo que pasa es que lo hacéis y lo haría yo si pasara. Es así. Vale, parece que las zonas amarillas es que hay algo por aquí. Hay cosas aquí que buscar. La tele está encendida. He visto algo por aquí que podría ser algo o accionar. ¡Ah, amigo! ¡Hostia, qué buenazo! La linterna. A ver, agáchate por aquí si hay algo. No, nada, ¿no? ¡Oh, cómo me gusta tú! ¡Hostia, eh! La linterna está todo bien. Mola muchísimo. Vale, a ver. Nada, no hay nada. Es que hay una zona naranja y aquí quiere decir que hay algo. Pero ahora mismo no sé decirte dónde hay algo. Pues yo no veo nada, tío. Y te lo digo en serio. Vale, aquí sí que hay porque está el cofresillo este. Ah, vale, mira, vale. Que era en general, no la zona. Vale, vale. Vale, tenemos piezas de metal pero necesitamos gasas y alcohol. ¡Uf, qué mal rollo me da esto, tú! ¡Uf, uf, uf, uf! Abrimos y tenemos cinta americana. Vale. Hostia, tío, qué asco, tío. Yo estoy lleno. ¿Lo oye? Aquí hay alguien, ¿eh? Detrás de esa puerta hay alguien. Tenemos slavos. Buah, para fabricar un arma aquí, tú guapa. Lo estoy viendo. Y... Aquí. Alcohol, mira, alcohol, alcohol. Tenemos alcohol. Sí, 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 sí. Tío, aquí hay alguien. ¿Es esta puerta? Sí, sí, sí. Pero que sabes que paso completamente de ti, ¿no? O sea... Sabes que lo tengo, lo tienes claro, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Hit golpe. Tiro en la cabeza. O sea... Aunque ha sido en golpe. Se llamaba Marcos, el tío. Evan, como yo. Gaby, ponte... No sé. A ver, tranqui. Gaby, que... A ver, a ver. Que me estáis hablando aquí. No sé de qué estáis hablando. Porque me estáis mezclando las cosas. De temas. Así que vamos a ver. Vamos a ir a lo que vamos. ¡Uh! Que un poco me gusta la oscuridad, ¿eh? A ver, chicos. Ponerme lo que queráis. Que estoy aquí para... En este edificio no hay nada, dicen por aquí. Bueno, Marquitos. A ver, que tampoco me hagas spoiler. O sea, no me quiten la ilusión. Por favor. Vamos a ver. Necesitamos unas gasas. Una gasas. Pero es que me marca como aquí más... Ah, amigo. Claro. Más naranja. Claro, es que aquí hay algo. Aquí hay algo. Aquí no hay nada. Hostia, hay que decir... Oh, mira, mira, mira aquí. El váter está más bien hecho ahí. Con sus cositas. Con sus reflejos. Estaría bien ahí un trocito de caca. Pero está bien, está bien de momento. Una gasa. Bien. Esto es todo lo que Marquería. Vamos a probar esto. No sé si te gastará la linter... No, me da a mí que no. Pucha para acceder al menú de diseño. Vale. Vamos a diseño. Botiquín. Fabrica. Hostia, como mola. Pequeño artesano. Me han dado un... Usa el botiquín para ayudar... Vale, a Mark. A mi amigo Marquitos. Vamos a ver que está por aquí. Vale. Hostia, tío. Está pasando mal, eh, el amigo. Uf. Te quedan dos segundos. Ya me ocupo yo de él. Te quedan dos segundos, chiquis. Te lo digo yo. Bueno, chicos. Pues primera misión completada. Ahí está. Dale. Boom, miga. Ahí está. Ok. Ok, motherfucker. Nos vemos. Nos vemos en el guete, eh, bro. Venga. Coño, que suena por aquí. Claro. Qué bueno. O sea... El guayquita aquí cuando te hablan suena por aquí. Qué bueno, tío. O sea, esto es brutal. Mola muchísimo. Abrimos esto y nos vamos. Hombre, que si nos vamos pase de estar aquí. Uy, qué miedo, por favor. Aunque luego no hemos visto que esto es seguro. Vale, muy bien. Pues llegamos aquí a la planta número 19. Muy bien. ¿Qué pasa, brother? ¿Cómo lo lleva, mi amor? Ahí está. Mi colega. Mi colega... Ma... Ma... Es más, Daddy. Nos vemos, eh, bro. Venga. Me descojono. Me encanta, tío. Vale, pues llegamos aquí. Ya quitamos la linterna, ¿no? Vale. Rahim. Ah, me he dado. Bueno, eso ya está. Pan comido. ¿Qué más tienes para mí? Espera. Déjame pensar. Rahim. ¿Te crees tan listo que hasta eres peligroso? Omar me ha contado tu idea para el nido. ¿Cargas explosivas? ¿En serio? ¿Qué? ¿Explosivos? Yo no he dicho eso. No sabes mentir ni para salvarte el cuello. Sé lo que hago. ¿Crees que no puedes morir? Eres un niño, tío. No lo soy. Mamá está muerta. Así que podías ser más amable conmigo. Soy la única de la familia que te queda. Está la conozca y vos. Soy la que a mí da muerto. Eres Jade, ¿verdad? Sí. Quería darte las gracias por lo que hiciste por mí. Y lamento mucho tu perdida. Tía, vaya hojaso ese, eh. Parecer de... No, no será así. Pero será difícil porque este chico tiene una pinta de que se le vaya la flapa, pero completa, eh. Una pinta, pero vamos. Bueno, pues está aquí mi colega Edo. Un saludo para ti, amigos. Espero que estés muy bien. Y a todos los que estáis aquí, un saludo para todos. Que gracias por estar aquí, de veras. Que para mí es muy especial. Uf. Madre mía, aquí está la zona gaming. La zona gaming de Rahim. ¿Cómo lo lleva, chiqui? Está, está, está rayado. No sé si está, o sea, completamente. Es que claro, el chiquillo es muy joven, ¿no? Entonces... La quiere liar y... Hostia, tío. Es que... Chicos. Algún día... Todo esto... Será vuestro. Sí, 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 sí. Ya lo veo. Eh, tú, chiqui, ¿qué haces aquí? Madre mía, pues venga, hablamos con él y van a saber qué nos dice. Tampoco quiere estar aquí para... Bueno, ¿ha bastado con eso? ¿Ahora ya puedo hablar con Brecken? Primero, cámbiate. He dejado ropa nueva en tu habitación. Es la 194. Ah, la que está... ¿Qué hay de malo con mi ropa? Necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken. Llámame cuando te hayas cambiado. Ok. Ok, primo. Lleva más gafas, tío, de mosca, pero... Que no pinta... Es que... Vale, bien. Pues... Sinceramente, chicos, me está encantando. Los primeros contactos que estoy teniendo con este juego. Me está gustando bastante. Uf, y no sabéis cuánto. Vale, parece que por aquí vamos bien, pero... No es el mismo lugar, ¿eh? No es el mismo. No, no. No es la misma. No es el mismo. Esta es mi habitación. Preciosa. Me encanta. Alijo. Este es tu alijo de jugador. Aquí podrás cambiarte de ropa y almacenar cualquier objeto. A medida que aumente tu rango, accederás a más atuendos. Ahora lo que me ha dejado más pesado. Ropa limpia. Pues ya está. Vale. Pues ya está. Ya nos hemos cambiado. Emacenamiento. Otro. Botiquín. ¿Esto se compra o cómo? Ah, claro. Con dinero. Vale. Ah, no. Valor. O sea, eso es lo que vale. Tenemos una tubería de... Para pegar... Ya estoy listo. ¿Dónde está Brecken? No tan rápido. Si quieres quedarte aquí, tenemos que saber si estás preparado. Esto es una pasada. Te oye el mando. Mueve el culo y ve al gimnasio. ¿El gimnasio? ¿De qué estás hablando? Está en el último piso. Un poquito más arriba. Antes no podíamos subir, ¿eh? Pero ahora sí. El último piso aquí. Guau, chaval. Rajim, no te veo. ¿Dónde estás? Cerca. ¿Qué haces, loco, tío? Te lleva la pinta completamente. Y ya cómo mola, tío. Guau, chaval. Qué pasada. En serio, tío. En serio. Es que es una pasada. Yo me tiraba, tío. Yo me tiraba completamente, te lo juro. Guau. ¿Cómo mola esto? Mira, te tiras por aquí, hay vacío. Dice, chiqui. Fundamentos del parkour. El botón de Saito mantén, mientras miras hacia un borde. Es fundamental para mantener, mientras miras hacia un borde. Pero agarrarte ahí, está, tío. Mientras comienes, corres ahí, estás o cae. Vale. Y si yo me tiro por aquí, ¿qué pasa, tío? Guau, chaval. Es que es buenísimo. Uf. Uf, qué bueno. Uf, uy, uy, uy. Pues bueno, parece que tenemos que venir por aquí, para subir aquí, porque... A saber dónde está el pavo este. A saber. Vale, tenemos que mantener pulsao, vale. Uf, esto... No empezamos bien, ¿eh? Ah, vale. Saitamos y luego lo mantenemos. Vale, vale, ya lo pillo. A ver, voy a probar aquí. Es que no sé, un saitito o cualquiera. No, es que aquí no hay nada, claro. Bueno, aquí, aquí mismo. ¿Qué pasa, Crane? ¿Es que nunca te habías subido a una grúa? Pues no, chiqui. O sea, se te va muchísimo... Oh. Es que es una pasada, ¿eh? Tírate de temporal. Bueno, 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 bueno. Uf. Es que te da vértigo y todo. Venga, va, paso, 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 que esto... ¡Uy, viento! No, 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 no. Vete, vete, vete. ¡Uy, qué miedo me da esto, por favor! Tira, tira, tira. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Woohoo! Bueno, mira, eh, está encantado. Está encantado, chiqui. Está molado. Hostia, tío, qué guapo Uf, qué ganas, qué ganas Bienvenido al gimnasio Antes de nada, tienes que aprender a correr ¿Qué quieres decir con aprender a correr? Tú haz lo que yo te diga ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo Sí, ¿no? ¿Estás loco? ¡Me voy a matar! Ahora mismo No seas quejica ¿Pero me estás hablando en serio? Fíjate Tú eres tonto, claro, tío Claro Guau, tío O sea, me encanta el tema De que las voces están dobladas Todas al castellano Todo lo que he escuchado hasta ahora Está doblado al castellano Es una pasada Una pasada Se vive mejor el juego, en mi opinión Como el tema de Kingdom Hearts 2 Lo vivo más cuando lo jugué en español Que en inglés Y por eso me voy a tirar Madre mía, niño Está encantado Menudo subidón, ¿eh? No te emociones tanto Que aún hay más Para sobrevivir en la calle Tienes que aprovechar el terreno La mayoría de zombies trepan fatal Vale Bueno, la flecha A veces es mejor pasar a gatas Por pasadizos bajos A los zombies les costará seguirte La flecha ¿Dónde hay flecha? Supongo que es por aquí, ¿no? Vale, por aquí Vale, bien Por aquí no podemos Por aquí Procura no frenar cuando corras En la calle, si te paras No me aseguro es que mueras Cabrón, no me dejes Pero, ¿cómo eres tan cabrón? ¿Por qué me pones mensaje ese, tío? Me la ha jugado Me la ha jugado completamente Me la ha jugado completamente Y pendejo ¿Pero qué haces, tío? ¿Qué? ¿Me la estás jugando? Pero Como él quiere, tío Vale Nada más Gracias Para un novato Gracias Joder Con el tonto este Vale, venimos por aquí Por aquí Me estás diciendo en serio Que me cayó por ahí, tío Vale, menos mal Que hay escalera Pero vamos O sea No lo más Joder, chaval Es una pasada Y yo cogiendo carrerilla, ¿sabes? Vale, bien, bien, bien Es una máquina este chico Es una máquina ¡Súbete a ese andamio! ¡Y no te caigas! ¡Porque te aseguro que no hay red! Mi favorito Agárrate como un gato Y arriba con fuerza No sobrevivirás Ni diez minutos Si no sabes hacerlo Vale, vale, vale Pero cáimate, por favor, chiquitín ¡Uf! Vale ¡Bien hecho! Ahora La verdadera prueba Vuelve a la grúa Y usa todo lo que puedas Mientras corres Vale, es que no nos hemos subido aquí Claro Ahora Vale Hostia, qué bueno Esto de parkour, ¿eh? Es una de las cosas Que más llamaba la atención Antes del lanzamiento De este Dying Light, ¿no? Y lo que te daba más ganas De jugar a este juego Esa novedad de parkour Y aquí a donde voy Vale, pues creo que lo estoy bien Vale Joder, tío Es que es increíble Imagínate que te caes de aquí Chaval ¿En serio ha llegado? Te lo juro que no pensaba que llegara Bueno, ya vale Tío Tienes un talento nato para esto O igual es que lo has hecho antes ¿Lo has hecho antes? Eva Lo más parecido es el atletismo Que hacía en el instituto Pues eres un puto prodigio Nunca había visto nada igual Es una máquina este chico, ¿eh? Ya le estamos cayendo bien Nos ha visto aquí Las dotes atléticas que tenemos Está diciendo Madre mía, chiqui Este chico Vamos, chaval Vale, bien Pues venga, vamos para allá ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué me está pasando? ¿Tú, tú, tú? ¿Pero qué pasa? ¿Tú, tú, tú? ¿Qué te caes? ¿Ha ido mal? Rahim ¿Qué me ha pasado? Mierda Creo que has tenido tu primer ataque Vuelve aquí Ah, venga, va, chiqui Va, va, va Venga, eh, las pilas Que estamos a sábado Venga, va, va Venga, va Que puede Uf Mira, la, la, esta de estamina La línea de estamina Ojo, eh Muy atentos con ella La, la línea de estamina Lo que hace es que Cuando ves que esta naranjita Que se acaba Es que no tiene Es como, por así decirlo La resistencia, ¿vale? Así que es muy, muy, muy importante La estamina Hostia, que bofetón Estás pegado, eh Yo, yo, yo Yo de ahí no salgo Yo ya me he quedado ahí tumbado Ah, míralo, está aquí Chiqui Que casi me caigo ahí, eh Ten más cuidado Vale, vale, chiqui Lo veo bien Pues venga, vamos a tomar un momentito Para los comentarios Creo yo que King of Heart Death Es el único que las voces Se han traducido al español De todos los juegos de Square Enix Creo que hay tres Lo traducirán No sé, sería clave Debego Pregunta si ha puesto Dos preguntas ¿Cómo? No, no, no he entendido Nada Así que Póngelo bien Porque es que no No sé lo que quieres decir Me dos preguntas Pregunta si ha puesto Me dos preguntas No sé lo que quieres decir Aquí está H Mi amigo H Vale, vale Alala Y aquí dicen que huele Gabi, afeítate Eh, que estoy afeitado ¿Sabes? Que ahora me estoy afeitando Cada cinco días, chicos O sea, que esto ya es serio Esto ya es serio Vale, bien Bajamos por aquí La planta número Usa la ascensión Está en la planta número 19 Si no me equivoco Sí Mira, si ya me lo conozco esto Esto ya Esto es to my family Esta gente La gente Mira este pavo aquí mirando esto Hostia, eh Pero es que es bueno, eh Cómo se oye el viento y todo O sea, el viento Entra por aquí Pero si te vienes aquí No oyes tanto el viento ¿Sabes? O no sabes, mano O sea, es que es una pasada Muy bien Planta baja Bajamos en el ascensor Y mantenemos Fuf Como ha molado, tío La sensación de estar ahí Saitando ahí Ver las vistas Es una pasada Fuf Bueno Me han encomendado una misión Y nadie sospecha De mi verdadera mentira Parece que el chico que Con el que estamos Lo vas a llamar Gabi, ¿vale? Tiene una misión Por lo que la misión se complicó Ya que, bueno Cayemos en un lugar Nos encontramos con unos personajes Y nos atacaron Nos atacaron Nos ayudaron Jay, Jade Que es la chiquilla esta Que es la hermana de Rahim Y un chaval Que acabó Que murió Y bueno Pues parece que la misión Pues no Ha cambiado, ¿no? O sea, que ya no tiene Ese plan Ahora tiene un plan B Y estamos aquí Integándonos un poquito Y conociendo a la gente Que de veras que Están Son majos, ¿no? Nos han dado antichina Nos han dado de todo Antichina Eh, me salido a Gabi Dice André Y por supuesto que sí Espero que estén muy bien Y salido por aquí, compañero Vamos a ver Planta número one Vale, bien Estis Por aquí salimos, ¿no? Vale Este chico de aquí Hostia, eh Aquí con el portátil, eh Me está viendo las noticias Meca, que bueno Mira, mira, mira Mira, mira Mira si Gabi ¿Cómo se ve? Ah, eres el nuevo explorador Rahim me ha hablado de ti Sí, soy yo Me llamo Creina No voy a prenderme tu nombre Hasta que no hayas sobrevivido Un par de días Toma Esto es para ti Por cierto En la torre dicen Que no eres más que otro vago En busca de comida O anticina Con eso quiero decir Que no le has caído Muy bien a la gente No les culpes Cuando uno está aislado Se vuelve paranoico Y como además Han saboteado La comunicación Con el exterior Hay mucha paranoia por aquí No hay nadie a quien pedir ayuda En toda la ciudad Excepto nosotros mismos Si me traes provisiones De los suministros aéreos O se las llevas a Spike Verás como la gente Cambia de idea pronto Con eso no falla Gracias Lo tendré en cuenta ¿Algo más? Tengo prisa Y si quieres que tu popularidad aumente Ayuda a la gente Con un par de favores Seguramente les vas a caer mejor Puede que hasta encuentres a una mujer Que te haga compañía por las noches Hostia tío Este chico Se parece mogollón Te dará objeto gratis a diario O sea que ahora mismo Podemos coger más de este Esto es todo lo que nos ha dado Falta de mesa Hostia chico Que bueno Por aquí que hay Ah tenemos que bajar Por aquí Claro claro Porque salimos afuera ahora Está muy bien esto El tema de que hayan tirado todo esto Por ejemplo esto Que si vienen los zombies Pues ya sabes Te giras para adelante y punto Si 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 Voy a salir Ten cuidado ahí fuera novato Ya hemos perdido a demasiados Que bueno chaval Ahora si Ahora si que comienza el juego El doctor Cere está en un camión Que hay en una cancha vallada Cuando salgas de la torre Ve a la izquierda Y luego hacia el sur No tiene pérdida Me llamo Crane Vale vale Crane No te pares No hay tiempo para contemplar el paisaje Vale 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 Con calma Con calma Y procura no hacer mucho ruido El ruido atrae a esos cabrones A ver Vamos a ver Tenemos que venir Vale me voy a subir aquí Vale Y tenemos que ir para allá Hostia eh Uff mundo abierto Como me encanta esto Vamos Buah que eres Que eres más máquina Me parece que aquí Nos podemos meter Hostia que bueno es esto No Y te dan dando puntuación Mira mira Aquí están los zombies Uff Pero ven que me lo voy a pasar Yo aquí Ya verás tú Eh Ah mira esto Si mira Eh hoja Tío que nada aquí Buah tú Te la has comido enterita Uff Ah se ha cayo eso Toma Uy tú Que susto Que pensaba que había otro Mueve Pendeja Mira como se rompe Ah que ya lo hemos matado Calla Yo aquí golpeando Nada más ¿Sabes? Mira 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 Está ahí está ahí Cuidado Ahora 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 Toma chaval Así que no lo quiero Ah que quieren más Me están diciendo que quieren más Pues toma Quieren más Toma Quieren más Madre mía chaval Toma Vamos Madre mía chico Madre mía chico No pero tú Pero tú ¿Quién eres? Me ha pegado una patada Coño Que sigue tío Que sigue vivo el tío Pero eres tú ¿Quién eres colega? 97 pavos La caja del día Madre mía Madre mía Aprende algo Dinero 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 Esa es la polla Ese momento es la polla A la que me pude descojonar con ese vídeo tío Es dinero 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 Yo soy España Yo amo España Yo soy la monarquía española Es que se le va la flapa a ese tío O sea Estará en México Me parece que estaba el pavo ese Pero vamos Le voy a salir diciendo Yo soy la monarquía española Y España te ataca Es que es brutal Tío A mí me encanta A ver Componentes eléctricos ¿Los coges o no? Ah si los coges Componentes Ah no Químicos Tabaquito Hostia tío Que me he quedado sin el arma ese Que era todo potente niño Ahora que hago yo tío Me como los mocos aquí O que pasa Vale bien Nos caemos Eso Eso es bien O sea estamos aquí Hay que tener cuidado Que aquí está esta pena Oh Que bueno Lo estoy viendo Lo estoy viendo Ah madre Como me gusta Como me gusta Como me gusta Mira aquí tenemos esto Piezas de metal Que si valen pa' algo Pues no lo sé Hostia eh Hostia que bueno tío Este es buenísimo eh Dinero 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 Aprende algo dinero Vale esto no podemos hacer Ah mira Pilar Tú que chiqui Eh tío Tiene como un color extraño Tío Como si estuviera bugueado Vale Tenemos que ir allí Mira ahí hay una flecha Vale Mira nos dice que vayamos pa' allá Vale Pero No sé Te da la curiosidad De buscar en todos lados Pero venga va Estamos aquí Madre mía Los chiquitinos como vienen Que nos están buscando Vale bien Como estamos eh Como estamos Que pasa brother Que pasa Michael Como lo llevas Bien tío Bien Lo llevo bien Va tío Venga cuídate hermano Venga bro Venga a ver Que pasa por aquí Hostia La fragoneta Madre mía Como la llevas Pero que esos cabrones putrefactos No aprendan nunca A subirse a una furgoneta Que pasa Pampli Como lo llevas Pampli Bien tío Bien Venga va Vale Tenemos que conseguir Que Sere Tiene un poco de anticina Sere Que está aquí Doctor Doctor ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú? Se supone Que necesito una vacuna ¿Qué? No No Un inhibidor Se llama anticina Inhibe los síntomas Ven No sé por qué Pero este chico Me cae bien Ya lo he visto Y digo tío Me cae bien Es lo mejor Que tenía El Sai Inevitable Y no hay cura Es una variante De la rabia Ahora no hay cura Pero he estado Haciendo pruebas Con anticina Y tejidos Infectados La cura Es posible Si Es posible ¿En serio? ¿De verdad Puede encontrar una cura? Si Con la ayuda Del doctor Kanden Creo que podría Donde he puesto El inyector Como mola La cinemática Estudio ¿Qué es el doctor Kanden? Un colega Atrapado En el sector 0 Donde el brote Donde comenzó El brote Hemos colaborado Por radio Aunque habríamos Progresado más Si la comunicación Fuese mejor Y si mis Primeros experimentos Hubiesen dado frutos Inyecté versiones Combinadas Del virus En trozos De carne Y los fui dejando Por la ciudad Con la esperanza De que los infectados Se los comiesen Para poder Observar Y anotar Los resultados ¿Y no lo hicieron? No No obtuve Ningún resultado Desperdicié Demasiado tiempo En ello De todos modos Ya no hay motivo Para guardar Las reservas De anticina Bueno Tengo mucho trabajo Ahora Vete Vamos ¿Qué estás haciendo? Pues este no está Nada bien Por aquí Bueno Pues espero que Lo que esté intentando Que lo consiga El colega Sere Que tiene pinta De ser un tío Un tío guay Sere me ha examinado Y me ha puesto Otra inyección Fenomenal Con eso aguantarás Un rato Diseño Lo cual me viene bien Porque me estoy acostumbrando A darte órdenes A crear Sashigaika Es hora de poner En práctica La teoría Ve a hablar Con Spike Está cerca Del camión de Cere Él te dará Hostia tú Vamos a ver Vamos a ver Sashigaika Este tiene buena pinta Haz más básicas Componentes Porra Creo que es equivalente Eso machaca La cara de tu enemigo Y después Prendole fuego Todo eso Se dice Sashigaika Para que lo tengas claro Para que lo lleves Ahí en la mente Sashigaika Todo eso Pero podría equivocarnos No, no Tú no te equivocas Estoy seguro De que no te equivocas Tú Armas básicas Para el policía Vale O sea Necesitaríamos una de estas Y luego necesitaríamos Unos componentes Piezas de metal Una cuerda Un clavo Dos aeros Hoy Y una gasa Vale chicos Deciros que se me ha ido El internet De PC Así que ahora No estoy viendo comentarios Pero ahora Lo vuelvo a conectar Y tal Y a ver si se pone Vale Pues aquí tenemos Sashigaika Vale Vale Pues Nueva misión Apagón Consigue que Spike Te dé algo que hacer Vale Spike Soy Crane Que bien Más mano de obra No cualificada Cállate y escucha Hay dos tipos De suministros aéreos Uno tiene comida Medicamentos Equipo de supervivencia Y cosas así El otro está lleno De anticina El SAI emite Una señal de vídeo Unidireccional Para que sepamos Cuando están de camino Pero los matones De Rice Nos quitan Todos los suministros De anticina Y básicamente Sin anticina Estamos jodidos Rice y su gente Solo trabajan de día Porque salir de noche Es la mejor manera De morir Los dos próximos Suministros de anticina Llegan esta tarde A última hora Y Brecken los quiere Puede que sea Nuestra única oportunidad Para conseguir el suministro ¿Y yo qué pinto En todo esto? Como te he dicho Salir de noche Es prácticamente Un suicidio O lo sería Si no llevase semanas Preparando zonas seguras Y trampas ahí fuera A Brecken y a su equipo No les pasará nada Esta noche Si vas ahora A armar las trampas Eso es lo que pintas De acuerdo ¿Qué trampas son Y cómo las arco? Ya lo verás Te iré indicando Cómo hacerlo Acuérdate de que Sin estas trampas Brecken no llegará Al amanecer Si no vuelve con anticina Estamos perdidos Hostia Antes de irte Coge petardos Los he hecho yo Te servirán de señuelo Si te metes en problemas Hostia Pues parece que es una misión Chunga Por ejemplo De que vamos a estar aquí En plena calle Y no solo eso Saquear en la clave Lo que yo decía Que saquear en la clave De todo Hostia Que bueno Saliendo de semana segura Vale Pues ahora ya se ponen Las cosas complicadas Primera misión Top Como yo digo ¿No? Así que tenemos que ir A donde nos dice El este Y poner una trampa En un coche O en algún lado Nos han dicho Vale Bien Pero es que El tema de este De parkour Es la hostia Es que es buenísimo Es que Es que A ver Tengo que Es que claro No podemos Claro Es que soy tonto Tío Vale 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 Ya me encaja Todo Yo estoy Estando Como si fuera Tonto ¿Sabes? Buah tío Buah 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 Uy Que la cago Tío Uff Se me ha ido la pinza Muchísimo Vas a ver Mira Aquí tenemos Una cajita Una hoja de metal Bueno Una hoja de metal Uff Vale Aquí tenemos Lo que sería Una bombona de butano Que no vale para nada Ahora mismo Vale Bien Subimos aquí Y ¿Qué tenemos? Más Nada más Vale Estoy reiniciando Hoy PC Vale Así que Cuando yo os diga Todos los comentarios Que me hayáis puesto Si queréis Me los volvéis a poner Vale Si queréis Que los lea Y tal Es que se me pira El internet Y tengo que iniciar El ordenador Vale Ya estamos Donde yo quiero Hostia tío ¿Qué haces tú ahí Chiquitín? Toma patada En la boca Giliposa No tío Que tirado He tirado A pesar de Tío Mierda Tío La día Muchísimo Uy 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 Claro Es que si Buah La día De muchísimo Vale Eh El primero está por aquí Uy Que susto me ha dado Tío El ordenador Vale Que te pasa Que te pasa Yo estoy fuera Haciendo una cosa Para Spike Vale No te estamos A ver ¿Dónde está? Hostia tío Me gustaría Quitar el tema De que se olla Algo al quitar Y que aquí en el móvil No sé Se me hace un poco Incómodo que me vibre Pero Deciros que está guapísimo Vale Hostia Esto está lleno de zombie Pero está llenísimo tío Vale Vamos a ver Tenemos que subir A ver si llegamos No No llegamos Pero tú Llegas Chico Claro que llegas Hombre ¿Cómo no vas a llegar Colega? Se ha llegado A lugares peores Vamos a ver Que tenemos por aquí Me gustaría buscar Algo interesante Yo que sé Mira, mira, mira Hay una cajita De leche Con una hoja Vale, genial Nada más por aquí Ah, mira Un armario Sí Vale Y Un aerosol Vale, eh Pues ya nos queda Menos cositas Nos queda un battery Bayboy A ver si podemos subir Vale Vale Este hombre Es una máquina Tiene que tener Los brazos de Popeye Para escalar Esto es lo que escala El colega No me fío yo De que no haya nada Aquí Me parece demasiado bonito Fíjate lo que te digo Vale Vale, bien No hay nada Abrimos Y no hay nada Vale, bien Voy a Voy a Abrir ya Tuit Vale Uff Esto es jugársela, eh Nada más Siempre por el tejado Además que el tema De parkour Está guapísimo Ah, mira Calla A ver Y cerradura Modo Y destornillador Moditlip Y destornillador Para girar Moditlip Y destornillador Tío, es que es imposible Porque lo estoy moviendo Y no se mueve para donde yo quiero Ahora, tío, que no, que no te cojo Ah, ah, a ver si viene alguien, tú Ah, no, no, no Hostia, eh Que no viene, tío, que no viene nadie Me cago en la leche ¿Cómo salimos de aquí, tío? Vale, bien No sé yo, ¿eh? ¿Me la juego? Me la juego Hombre, que si me la juego Tío, deja de gritar, tío Que ya sabes que es un poco incómodo Uf, uf, uf Uf, uf, uf Ay, 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 que pierdo el equilibrio Tienes puntos de habilidad sin gastar ¿Dónde? A ver Punto de habilidad, vale Ah, mira, supervivencia, vale ¿Esto qué es? Eh, kit básico Aprendo a fabricar los objetos más básicos Que necesitas Ganzúas Ah, mira, bien Pues, mira, además Que esto activa todo lo demás Vale, bien Todo bien, todo bien Vale, bien Pues me voy a meter en Twitch Ya Voy a estar unas cuantas horas jugando ¿Qué queréis que os diga? A mí este juego me está encantando Voy a saber Vale, mira Aquí tenemos en la cajita esta Una ganzúa Mira, qué bien, qué bien Para la siguiente no fallamos Lo prometo Es mentira Pero bueno Es mentira Que no voy a fallar Porque es que seguro que fallo Porque también hay temas La ganzúa Nunca se me ha dado bien, eh Pero en este juego Ni ninguno otro, eh Ya lo digo yo ¡Wow! Es que es una pasada Y tema de parkour, eh Es que es que es brutal Yo me lo estoy pasando Como un niño Y solo es el comienzo, eh Ah, no Pensaba que era una caja Vale, vamos a ver El objetivo está ahí De fijo ¡Ay, Dios! No Sí, ¿no? Vale, bien ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¿Cuál paloma? ¿Cuál paloma? ¿Cuál paloma? Ah, ahí está Madre mía Javier, estoy aquí En compañía de infectados Ten cuidado, Crane Madre mía, chiqui Ven aquí, chanarrona Y no por la banda ¡Ya, chacú! ¡Ah, no! ¡Gilipollas, tío! Me he equivocado de botón ¡Qué manía de equivocarme de botón, tío! No, no, no Se me ha acabado la batería del mando Se me ha acabado la batería del mando Justo en el peor momento ¡Qué feo! ¡Hala, hala, meca, tío! Se me acaba la batería del mando Se me acaba la batería del mando Se me acaba la batería del mando, tío ¿No? ¿Dónde se me ha quedado el cargador? El cargador está... Aquí está, vale No, yo no, ahora me voy a tirar 20 años buscando el cargador del mando Que lo estoy viendo, tío Vaya, vaya, que la marinera, colega ¿Dónde puede estar ahora el cargador? ¿Qué será este? ¿Dónde es que es este? Es este Es este Vamos, sí, que vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, que nos vamos Oye, ya tú se me ha... Que se me acaba la batería en el peor momento O sea, me han jodido bastante Y se me acaba la batería, lo están poniendo aquí Vaya, tío Es que entre que me equivoco Que tal Que cual ¿Estamos preparados? Vale ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados esto? ¿Qué? ¿Qué? Yo soy España Yo soy la monarquía española ¡Ja, ja, ja! ¡Toma esta la boca! ¡Oh, guau, 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 guau! Otra vez que me equivoco, tío Y solo me queda un petardo, tío Vamos a mentalizarnos L1, L2 ¿Vale? ¡Chico! ¿Ya, no? Mantenemos y buscamos A ver L1 L2 Vale, vale Que incómodo Todos los gritos de las basuras estas, tío Esto, esto Oh, no Creo que ya es tarde para este tío ¡Mierda! Bueno, acaba Vale, ya está ¡Oh, tubería de agua! Tenías opción Ya no era humano Date prisa Tienes que encender las luces Es la única manera De que el lugar sea seguro Por la noche Vale Activa la esta Es verdad Sí, que me lo estaba diciendo Ahí, ahí está El electricista me llaman ¡Electro! ¡Latino! Ahí está Claro Electro y electricista Y latino De que soy español No, latino Electro Y de Juan Magal ¿No? Es que Tengo un toquecito Ahí Hostia, eh ¡Ojo, jo, jo! ¡Como lo llevas! ¿Has encendido las luces? Sí, bonita, sí Casi Dame un segundo Ve a la central del edificio Y contacta No te lo crees Ni tú Hostia, me la juego Completo ¿Me la juego? ¿Me la juego? ¿Me la juego? ¿Pero es que me la juegue? No, demasiado complicado, ¿no? Es que yo creo que podemos subir ahí Te lo digo y tengo ¡Ja, ja, ja! Madre mía Es papi Gabi Como las niñas, colega Distaco, Gabi Distaco, hombre Por favor ¿Qué me vas a decir Y tú a mí Que no cuento bien los chistes, eh? Vamos, chaval You are the best man I did it Vale, bien Tiene que haber una ma... Vale Lo que yo decía Que tiene que haber una manera De meterse en esta casita A ver Lo importante de todo esto Al fin y al cabo Es sobrevivir Y tenemos que conseguir Cosas para ello Porque me da mi... No sé, eh No sé Vale, mira Yo decía yo Si había otra planta Porque Me da... ¡Uh! Tablón con clavo ¡Tú eres the best man! I did it Tablón de suelo Vamos, tenemos de todo ahora, ¿no? A ver, pero me dejas cambiar de... Eh, what the fuck ¿No me dejas abrir esto, tío? ¿En serio? Ahora sí, tío Pero tú que me estás vacilando ¿Y por qué, tío? Vale Tendríamos unos tablones Vale, pues venga Nos cogemos la tubería esta Que está casi acabada No Esta Vale, tenemos... Vale Eh... El tema este Está por aquí Ya la sociedad El edificio Contasta con el SAI O sea, este edificio de aquí Tenemos que subir a la sotea O sea, que subo por aquí ¡Guau, chaval! Esta ciudad Está hecha para mí, chiquis O sea, este... Este es mi destino Esta ciudad Es mi destino Vale Contastamos con el SAI Con la organización Que estamos ahí A tope Greina Labla Informa He conocido a un médico Una especie de científico Tienen un laboratorio en un camión Y está buscando una cura para el virus Se llama Cere ¿Sí? ¿Me recibes? Afirmativo Objetivo secundario añadido Sigue de incógnito Y hazte con el estudio completo ¿Entendido? Los archivos robados Siguen siendo mi prioridad ¿No? Afirmativo Nos cuesta creer Que un solo científico Trabajando en un camión De con algo importante Pero si lo hace Queremos verlo Ah, vale, tú Que me quitas el micrófono Es que son gilipollas, tío Me lo quito o no me lo pongo Por eso es que me llevo a jugar Perfecto Tendremos que preparar Más zonas seguras Así como esta Tenemos algunas ya escogidas Spike te las marcará Luego en el mapa Y, Craig Gracias Todo tuyo, Spike Ahora tienes que volver A la tarea que nos ocupa Y armar la siguiente trampa Hay otro coche cerca Es que es algo De la putada Ah, vale Tenemos petardos Toma Toma Ah, mira Están Oh, meca, tío Todo lo que hay allá abajo La calle está llena de infectados Pues ya sabes Evita estar a nivel de calle Procura moverte por los tejados Ahí no pueden llegar Están rodeando el coche Spike Todavía tienes los petardos, ¿no? Un poquito Lanza algunos hacia donde están ellos Esos cabrones se distraen con cualquier cosa O sea, tenemos que lanzar los petardos Como nos está diciendo el colega Aunque penséis que Aunque no esté leyendo Yo estoy escuchando, ¿vale? Que es lo mismo Toma uno para allá Uno para allá Que claro, tío Al lanzar dos se juntan Yo y mi retraso, nene Siqui, para allá Para allá Es, es, es mi momento Vete, tío Vete, calvito Vamos, vamos, vamos ¡Ahhh! Me cago en la puta madre Que los paría todos Sube, 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 tío Para allá, por favor Para allá Me han dado un toquecito de atención Pero vamos, no Nada grave Es que están estos de aquí, tío Mira Filipollas Que te vayas para allá Coño Vale, vale Esta sí Esta sí Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Vamos Me cago, me cago, me cago 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 Sube, 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 tío Pero no, golpe Es que me confundo Por el simple hecho De que L1 Es pegar una patada Pero debería A ver Si con R2 Golpeas A ver Si con R2 Golpeas Sería L2 Con el que Pegues la patada, ¿no? Pero no Es Al revés You are the best man Esto te va a fascinar Vamos allá Esto te va a fascinar Vamos que lo tienes en el coche Sigue así Puede que sobrevivas La próxima trampa está cerca Y no hace falta Que te diga Que evites Los espacios abiertos Spike Estos bichos Están por todas partes Si quiero usar una trampa ¿Cómo la activo? No puedes Ya te he dicho Que son para la misión nocturna Mierda Vale Vale Tenemos que volver Para allá Hostia Como me está molando La sensación de agobio Con todos los zombies calladitos Y de miedo La tienes Hostia Es que mola un montón Parece que no llega Pero va a llegar Vale Bien Tenemos que saltar por aquí Puede ser Hostia Tú me la juego Hostia Que si me la voy a jugar Chaval Más claro Que el agua cristalina De Itajo Es que es la hostia Tío Esta te va a fascinar Ataco Hostia Es que se pega Acá la bofetón Pobre chaval Vale Bien Y ¿Dónde tenemos que ir? Porque me indica Que es ¿Dónde me indica? ¿Dónde me indica? Tío A ver Voy a ver El mapa Tío Este edificio De aquí Meca Tío Es Este edificio De aquí Y voy a saltar aquí Porque tengo La folla Como un camión Y me la jugué Muchísimo Es porque Tenía que haber ido Aquí Porque vamos Estoy más loco Estoy muy loco Estiquitín Almeca Tío Vaya aparato Tienes aquí Da tres veces Más luz Que una farola Normal You are the best man Estiquitín Buah tío Cambia Cambia ya Cambia ya No 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 Es que tío La que acabamos de liar Vaya grande Chaval O sea Se me pone aquí La pava esta Bella cual camella Aquí la tenemos Es que claro Hemos llamado Muchísimo la atención Simplemente Podríamos saber Activar esto Y irnos Que tampoco Tarda mucho Activa las trampas Madre mía No 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 Que tonto Tío Se me olvidan Saitar Y le he dado A la X Vale Vale Aquí hay un pavo Por aquí Vale Vale Vamos a desactivar El punto este De mapa Porque quería ver Dónde estábamos Eliminar Madre mía You are the best man Pues me da a mí Que pase de ti Y subo por aquí Me voy a poner el reloj Como el chaval Es que Me voy a poner En el mismo lado Que lo tiene ahí Y mira Y yo me lo pongo En el lado Derecho Pero me lo pongo Con él Para estar ahí Metido en el juego Gabi A El sí O no Desmiéntemelo Hostia Claro Es que tengo la taza Igual que Franco A Gallardo Y señor Sabes Que la voy a lidar Mucho En este juego Y si no Desmiéntemelo Y ahí está Chavales Dejo con la atención A tope Madre mía Es que me encanta Es Agüetome Vale Cuerda Nos queda poquito Para conseguir El Fatty Hansen En ese Cafecito Vamos Ahí va No Ahí va Es A L B A Ahí va Se está confundido Claro Es que aquí El nombre Claro Ahí va Se ha confundido Se ha confundido Ahí va A ver Inventario Esa diseño Nos queda Hostia Nos queda Una aerosol Una gasa Y una Un bate de béisbol Y una palanca Cualquier arma básica ¿Sabes qué os digo? Que me voy a subir A este de aquí Y me voy a tirar Cuál camello Hombre Que sí Se tiene que Entrar aquí De alguna manera Porque he visto La venta El ventanuco Claro Abrimos Una gasa Dime que hay una gasa No hay alcohol Pero mira El alcohol No nos viene mal A ver No penséis mal Tampoco Sabes Ah mira Todo lo que pilla Se lo come Ah una alba Es comida Vale 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 A ver Donde tenemos que ir Está allá arriba Vale Vale No puedo Sacarte De mi mente No puedo Olvidarte De repente Aquí también Podemos subir Claro Claro Ya entiendo Por qué nos Subes Cabrón Porque hay un Puto toido Ahí Claro Chiqui Tienes puntos De habilidad Sin gastar Vale Tenemos que venir Aquí Me cate Mira dónde estaba El cacharro Este tío Vale Tenemos puntos Por añadir Agilidad Vale Bien Tenemos Esquiva los ataques De los enemigos Saltando hacia atrás O lateralmente Movimiento en dirección Deseada Y pulsa R1 Hostia Qué bueno es esto Lo vamos a probar ahora No 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 quería Ahí 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 estamos Ahí estamos Las puertas de escala Mírala 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 La hostia Vale Vete a ver los comentarios Face Hay error A Gabi Ya se hicieron The fuck Wow En la cámara De Gabi Como que hay Que va tío Mamahuevo Era un mamahuevo Vamos a ver Ya ya El mamahuevo Me saldrá de aquí En algún momento De esto Vale Vamos a ver En serio Tío Hostia En estas cositas Se sentaba Doraemon Con sus amigos Si 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 En estas cositas Se sentaban Los amigos De Doraemon Y Doraemon Pues para estar ahí De tranqui Sabes De party Como ellos estaban Vale Tenemos que ir Ah mírala Donde está Tío Me cae El camacho De loco Hostia Se mola muchísimo Juego Es que si una pasada Me voy a tirar Aquí hasta las cantas Este fin de semana Voy a jugar un montón Vale Bien Venimos por aquí En serio Tío Oh La 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 Y ten cuidado Gaby No te la juegues Porque Es que estoy viendo Hay una caja Que me parece Ni de coña Tío Ni de coña Ni en tu vida Buah Hemos saltado mal Por el simple hecho De que tenemos que saltar Desde una palanquita Caray Ya estamos fallando Ya estamos fallando Ya estamos fallando Buah tío Que feo Vale Bien Nos seguimos cayendo Muy bueno Muy bueno Muy bueno Vale 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 ¿Ves? Esto es lo que yo decía Tenemos que saltar Desde aquí Es que soy gilipollas Tío Completamente Nano Bueno Si es que hay destino Me llevaba Con la puta Caja Esta amarilla El destino Quería que la cogiera Vale Por aquí Bueno Sí Por aquí Sí No 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 Por aquí No Sí Por aquí Sí Júgatela Vamos niño Vamos niño Chaval Qué potencia Chiqui Buah chaval La estoy liando muchísimo Hoy Y la tercera vez Que lo intentamos Madre mía Como la estamos liando Hoy Somos muy malotes Dime que llegas Yo pensaba que se calla Te lo juro Las luces están listas Pues puedes pasar a la siguiente Date prisa Activa las trampas Doménica Oye Crane ¿Sabes qué? Estoy en un balcón Y te puedo ver desde aquí No lo estás haciendo mal Para ser un novato Gracias Intenta volver sano y salvo ¿De acuerdo? No quiero tener que entrenar A tu sustituto Que no Que no Ahí está Me ha costado Subir esta Vale Muy bien Ya Vamos bien Vamos bien Vamos bien Joder Estamos fallando un montón Con los aires Una de estas tío Guau Mierda Spike Se ha ido la luz En todo el barrio ¿Qué coño está pasando? ¿Qué dices? Ah Otra vez Mira Hay una subestación eléctrica Cerca de donde estás Investígala Joder ¿Cómo me están poniendo? Y de aquí viene El título del episodio Apagón Este apagón Ha complicado mucho las cosas Nos hemos quedado indefensos Además Se han desactivado Tanto las zonas seguras Como algunas de mis trampas Esta es la habilidad Que hemos conseguido Tenemos que conseguir Que vuelva la luz Lo antes posible Voy lo más rápido Que puedo Spike Es buenísimo el juego Es buenísimo Es buenísimo el juego Mira no me fío nada De este lugar Pero Ni en broma Se ha gastado Ay mi madre Santísima De mi corazón ¿Qué guayas fases Esto tío? ¿Qué dices tío? Si son gigantes Pero ¿A dónde vas tú? Toma 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 Un petardito rico Que te gustan Feliz Navidad Para ti Para todos tus Vaya hostia Mame tío Colega ¿Y con qué le pego yo tío? Dame niño Dame niño Vamos Vuelva tío Que tal Este hijo de puta Chube cabrón Chube cabrón Pero en este día Tienes que subir A la caja Para subir Buah Con esta pena No se puede jugar Esta pena No se anda Con rodeos Pero No me quedan Petardos Tío Vamos 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 Ábrelo 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 Vale Ábrelo ¡Gracias!